El Erredondel está listo para recibir las actividades taurinas que son el ingrediente principal en las fiestas de San Rafael de Platanares que comienzan este jueves 6 de diciembre y se extienden hasta el 10. El primer gran show reunirá a las mejores voces del sur, será este jueves desde las 7 de la noche. Este festival ranchero, un festival que lo estamos organizando a nivel de Pérez Celedón y Zona Sur, escogiendo de los mejores participantes para que sea bien bonito. Ahí también tenemos una presentación de caballos para todo aquel caballista que quiera llegar a ver caballos elegantes, tanto caballos grandes, bonitos, como también para chicos, caballos enanos, para chiquitos. Es una actividad muy bonita y con eso vamos a inaugurar las fiestas 2018. Y el sábado a las 7 de la noche comienzan los toros, con un campeonato de monta, con la presencia de una de las mejores organizaciones como es la Asociación Costarricense de Espectáculos Taurinos, ACET. El fuerte de nosotros siempre es el redondel y acá tenemos el sábado, por varias oportunidades los hemos tenido, pero tenemos la primer fecha del campeonato de monta del grupo ACET de Costa Rica. Es muy importante, es muy bueno, es competencia y entonces eso nos va a embellecer mucho la actividad. También habrá una cabalgata con muy buenos premios para los participantes. Tenemos una cabalgata muy bonita, muy bien organizada, tenemos premios muy buenos, entre ellos tenemos una motocicleta nueva de paquete, tenemos novillas, tenemos algunos otros premios buenos y muchos en efectivo. Estamos invitando a todos esos caballistas que les gustan las cabalgatas que vengan, para que compartan con nosotros ese día y se lleven esos buenos premios. Y otro gran espectáculo taurino llega por primera vez a esta linda zona de Pérez Celedón para el domingo, con la presencia de improvisados de Zapote, con dinámicas que encenderán al público también a las 7 de la noche. Ellos vienen con un grupo de Zapote, con los improvisados de Zapote, traen, entre ellos traen el salto del ángel, viene, bueno, algunas actividades de las que hacen, como el juego de pólvora, pero tienen una serie de actividades muy bonitas, muy importantes, donde van a divertirse, tanto adultos como niños. Entonces, la gira Rizol es nueva en Pérez Celedón y Zona Sur, nunca ha venido y nosotros queremos exhibirla por primera vez acá en nuestro redondel. Para el lunes, también desde las 7 de la noche, hay otro espectáculo taurino con la presencia del toro, el dinamita. Durante todos los días hay deliciosas comidas, juegos para niños y actividades culturales. Desde el 6 hasta el 10 de diciembre, San Rafael de Platanares en Pérez Celedón los espera. ¡Gracias!